En esta Navidad Dice para mí No tendré Un cariño fiel Que quiero con pasión El cariño En esta Navidad Dice para mí No tendré Un cariño fiel Que quiero con pasión El cariño Se respira de negro Dice para mí Dice para mí No lloraré Por ciego Correiré Por ciego No tendré Quien me diga Bendición, papito Ni a quien Contestar Dios que bendiga Que en esta Navidad Los hilos De mi vida No perderán Las vidas Que cerrarán Mi herida No me rían No me rían Los placeres No sentía mi dolor Bendición Pero esta Navidad Dios que bendiga Dios que bendiga Que en esta Navidad Los hilos Los hilos de mi vida No perderán Los vivas Que cerrarán Mi herida En esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad La Navidad El cifero En esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad